300 creo que no me ha puesto Vamos a comprobar ahora que tal va esta mierda Estoy en Gabina voy arrancando Somos dos parejas Nay y yo que vamos de azul cordobita y anaconda para la hora de actuar siempre uno cubriendo al otro ya me podían en vez de dar equipo de simulación me podían matar vamos a acercar por la montera así se ve gente y dando vueltas si queréis sobre el alobromo y ahora estos cabrones como hacen publicidad del night of air este que te lo ponen ahí en el splash screen cuando quieras carrera cordobita esperate un segundo ahí que ya viene anaconda te pegas con él y acuérdate de pedal izquierdo a la cuenta ¿tú has arrancado ya? si está en la hélice donde he vuelto radio pero está en cabecera o no? no 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 todavía no ahora mismo estoy saliendo de donde aparece vale estoy doblando a derecho vale mezcla de 50 la mezcla de automática en 50 ¿no? si si afirma mira estoy anaconda voy con él yo también voy ¿eh? ¿quién ha sido ese? yo Coca que me acaba de romper vídeo a ver si ahora no me echa y no me da problemas estoy casi ya estoy haciendo más pruebas que otra cosa que bonita esa formación que pasa por encima de mí ¿quién viene? ¿quién está en pista? ¿quién está en pista? estoy en cabecera vale está en cabecera ¿no? es posible vamos a vuestras tres altas ¿cuáles viene? estoy arriesgando no todavía no me da control ahora venga y despegando Dios mío qué buen mando es el el virpil ¿eh? si algún día tienes que cambiar planteáoslo a ver el miércoles me llegan las placas del del web ¿y eso se llama en euro? mucho mucho como para no no lo justificas sobre todo si tienes mujer pero no lo justificas ¿pero con la mujer o...? no, no o sea no le puedes decir a la mujer el mandito para jugar yo por eso no tengo pareja yo podría tener pero no tengo para poder volar la verdad que tienes una ventaja añadida sí, sí la verdad la ventaja más cojones la tengo vale me encuentro aquí con Cordovita Cordovita ¿me ves? mira sí, estás haciendo el circuito, ¿no? lo tenés chaval vale vamos a esperar cuando uno si quiere eso en la base y lo vamos a esperar sí, sí, sí van aquí girando es lo que teníais que haber hecho conmigo antes pero bueno claro, tíguete lo mejor sí ¿tú ne? pero totalmente ¿qué es esto? lo va a estar exigiendo ¿qué es esto? ¿ocho? ¿quién es? yo, yo, yo... Nay hay ¿viste información cerrada contigo? sí, sí, no, aquí te veo pero nos entra alguien bueno, sí que es nuestro pero debe ser el anaconda sí, sí, sí ese es anaconda y Cordovita va detrás Nay, pues yo te quiero más abierto ya, pero pero me entiendo con los kiloterras que estamos haciendo ahora mismo sobre la base ¿y qué tiene que ver? bueno ponte ahí abierto y ahora tú con esta gase pases tú yo te lo abro más de un simple vistazo veo todas tus seis de otra forma tengo que doblarme todo para atrás un poco coñazo anaconda tenemos que ir formación tú y nos vamos a... venga, última vuelta y nos ponemos rumbo 300 hacia el volcán siguiendo despacito perdonadito 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 es que si no yo te cubro a ti pero tú a mí no me estás cubriendo no, no, que digo que voy despacito bien, ahí, bien vale, ahora me pongo por tu derecha portagas, tranquilo voy a 50% de gas vas corriendo con rodita o vas a más yo voy voy detrás de ti pero no te cojo estás hasta muy lejos claro, pero te vas a más además si ya vas en las tres me parece que es más rápido que este no, no, ya por mí me voy a bajar del agua vale, yo lo que voy a hacer es recortar aquí un poco como veo que estáis mirando a la izquierda si, vamos a poner un rumbo 300 vale, entonces bien vale, sí ya me estás coñando 30 coñando pues he hecho unos albendraos que se caga la perra compré el otro día almendras para hacer turrón blando y vino un colega el otro día a casa y me trajo almendrados de ayariz que es un postre que conocéis seguro son unas pastas grandes redondas que van sobre oblea de hechos como con almendra que lleva una almendrita a veces arriba adornando ¿os dais cuenta de lo que os digo? disculpáis un momento que me estoy donando la mano a la puerta tío, me cago nivela 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 en la familia es más lo más importante más que ganar la tau ¿sabéis qué postre os digo, Copón? que yo aquí hablamos de gastronomía la verdad que no no me apetece nada no ha dicho eso no te he preguntado si te apetece os he preguntado si conocéis las almendrados no, los conoceremos mejor con otro nombre vamos, se van almendrados en todas partes Nay garrapiñadas no, no son garrapiñadas las garrapiñadas las garrapiñadas son almendras rellenas de de glas de una especie de azúcar esto es una pasta grande ancha que va sobre pan de de misa sobre oblea que está hecha de pasta de almendra y lleva a veces una almendrita encima adornándola son muy grandes se pueden partir en dos ¿os dais cuenta de lo que os digo? están por toda España pero hay unas muy típicas de Galicia bueno pues mire la receta y es tirada de hacer hostia me he hecho me he hecho un kilo y baja a 8 parece amigo estoy llegando estoy llegando por las 6 bajas la cosa es que baja un poco la velocidad vale, baja a la arma me voy a quedar un poquito atrás vale que espero corto vale corto ya lo cortamos a 7 manipul night ok 2 podemos decir hélice y potencia si no estamos con manipularte y mierda hélice tanto potencia tanto 7 potencia 7 va a tope va a tope lo único que hay que mantener es la mezcla al 83 para combate tope extra y 50 de vuelo vamos a poner rumbo giramos izquierda para ponerlo no es fácil giramos izquierda rumbo habrá alguien se ha llegado en el chat que se manifieste que estoy haciendo pruebas de grabación vale tú eres libre de ponerte izquierda o derecha a lo mejor y canta rumbo cuando puedes vale por debito dentro de las niñas sí que ya estamos casi puedes darle un poquito de caña si quieres rumbo 225 copiado vale con este avión cerraí los guardiadores a tope no hay que controlar la temperatura ahora mismo al 20% yo lo tengo al 11 se puede cerrar hasta el 8 este va bien va bien cerrado hola Antares este con el de aceite lo puedes cerrar un montón mira la temperatura y cada uno de ustedes lo que lo sepa y no tengo aquí no tiene el reloj rojo el de aceite el verde el del agua mantenerlo Anaconda puedes cerrarlo hasta el 10 el de aceite mira que bonita esa maniobra ¿quién la ha hecho? un aire me he cambiado de lado muy chula se ve de lejos pero se ve y el del agua se mantiene al 100% no yo lo llevo ahora mismo al 60% 63% 62% con eso va un poquito más rápido en principio sí porque además tiene unas salen para afuera las aperturas tenemos 8 de potencia copia ¿nos tienes Anaconda? sí los tengo de cordobista hola Diego parece ser que se acabaron los problemas Anaconda ya pero es que Anaconda no se ha quedado ¿cómo que se ha quedado? lo estaba esperando voy a flotar pero tú tienes que tu líder es Anaconda tienes que seguirla él si se queda atrás tú te quedas atrás correcto tienes razón voy a flotar a ver All Red to Blue Station ¿lo habéis leído? sí, sí estamos llegando a la Blue Station a la Blue Station yo voy a ponerle a Raiden pero a la Starfield imagino que se retirará la de Tren si es que hay ¿no? sí, Tren Station está aquí a nuestra ahora vamos por ahí a 6.000 tranquilo vamos a hacer una cara ahí ¿cuánto le estamos a 5? estamos ahora mismo a 5.000 nos queda 1.000 metros y ya mantenemos el turno antes no encontramos a los Junker a 5.000 5.000 la mezcla ¿cuánto lo tenemos? al 50 al 50 es automático pero cuando entras en combate 83 mantenido 100 combate no sé cuánto lleva cuánto tiempo se puede permitir al 100% somos 5 ya estoy con vosotros a la derecha del todo nos junto vale ve a estos dos vamos a la llamada que ya vamos hacia la estación de tren venga miramos a la derecha copiado 5.500 metros a la que onda me vas alcanzando si si es dolor ah guay pues ahora ya ya sí me acopro de a ti que tú harás el miedo y el que está a tu derecha es poscado si herman ¿rumbo? el 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 que ve 260 ok piensa cerca a tu izquierda está trepando alguien fuerte ahí es corto creo que es corto va a la estación perdonadito que está yendo muy ligero 2.7.0 rumbo tenemos antiaérea nuestra 12 vista vista voy a contar tu medio que se viene de frente no está volando rumbo no no está volando hacia nosotros está mirando a derechas viene hacia mí viene hacia mí viene hacia mí es un alemán 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 está pasando está estrepando está dando altura ¿eh? vais hacia él hostia ya le tienes tiro joder venga venga sigo mira a ver si me cae a night tú sigue conmigo mantengo rumbo a dos tenta tengo que colocarse a mis seis que cabrón lo tengo a mis seis y el cabrón nada tranquilo está uno que subió que no se ha invertido night está trepando todavía por dios tranquilízate él puede ser hacia mí ¿quién ha picado? lo tengo a mí a mis seis se me está poniendo a las seis mira, mira, mira fuerte mira fuerte mira fuerte venga, no tengo rumbo es que lo tengo allá junto detrás no, se te ha ido no tienes a nadie detrás cordobita ah, es el que está arriba ahora claro perdón, perdón perdón cordobita es que es el mismo que se le metía por las seis vale, está encima de vosotros ahora mirando yo estoy abriéndome a ver, silencio ahora está arriba vale, cuidado que entra en pica ahora no sé a quién cuando pique mirad cambiar el rumbo totalmente cuidado, cuidado levanto la huma levanto la huma lejos ¿a quién? vamos a ver a mí, a mí, a mí tío, girando a la derecha el entró uno cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado vale tiros fuerte cambio mira, tira izquierda nadie, izquierda, izquierda vale, vale, vale mantén rumbo mantén rumbo ya te he dejado me cruzo contigo estoy por encima tuyo vale, giro a la derecha para seguirte a ver, que se lo pillamos ahora cuidado, está no acercarse porque izquierda no, no, está arriba está trepando estoy trepándolo yo estoy engañzándolo ok, veo que disparo le tiras vale tengo que nivelar porque si no pierdo mucha velocidad vale, está tirando le cae a uno cuidado, cuidado que le dispara mueve no, toca más, toca más dañar el motor bueno le disparo vigilando le disparo pero lo que pasa es que ahora ha hecho su derribo y se pira no, 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 no ha hecho ningún derribo no ha hecho nada ha tocado cuidado, que le entra a uno le entra a uno que está yendo a las derechas soy yo, soy yo gira a derechas y lo van hacia nosotros es que hay dos a derechas hay otro sí, pero ese es ese es el ruso el de la derecha ruso lo estoy cogiendo pero al enemigo no hay quien lo pille es muy rápido sí a ver que se nos pasa por la derecha en rumbo contrario lo sigo, eh es ruso sí, lo estamos siguiendo todo vamos los cuatro detrás de él venga, vamos sigue tranquilidad preparo preparo lo que podáis hay gente detrás de mí voy a poner vale trepo y rombo persecución la mezcla la mezcla yo estoy más alto ya que él estamos todos más alto derecha hoy voy vigilando va a ir todos limpio mira que nos está llevando a su zona, eh sí, sí vamos a ir al tren está por aquí te dejo perdido ¿está arriba? queréis que rompa al lado contrario para que me vea romper y a ver si gira para atrás no creo él está no está viendo todo vale que le siguen cuatro no creo que dé la vuelta hay que esperar un poquito a ver qué hace mira, ya está virando a la derecha se me va a cruzar por delante de mí así de yo ahora vale, ¿cuánto aguanta el motocombate esto? el impulso no lo sé creo que son cinco minutos vale, él va rumbo 290, ¿verdad? sí, sí sí hay que trepar la está cogiendo el todo otra vez estoy yo arriba pero os he perdido yo estoy viendo fijaos si es la derecha yo lo tengo perdido está girando hacia arriba ese va a atacar ese no se va y no pasa no, no, ya, ya por eso creo que me va a coger mi 6 ¿lo ves? ahora se está mirando a la derecha sí, sí, sí está girando está girando ese no se va ese no se va vale, tengo debajo de mí un contacto que parece ruso ya empieza a... empieza a girar empieza a girar vale, va a tirar por mí va a tirar por mí de frontal, ¿eh? ahí lo veo eso va a ser tu fallo lo veo, lo veo, lo tengo no, pero no va a frontal porque está más alto que tú nada, nada, no, no vale, me va a intentar coger quedan perdidos y atacar, ¿eh? no se he perdido vale, de la vuelta está estelando y va a tocarnos de frontal ahora, ¿eh? sí, ahora va a caer a alguien, no sé, tío a mí a mí parece creo que va por ti, ¿eh? ¿ha jugado por mí? sí, 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 sí te está cayendo no, 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 no pierde la... ah, sí, sí, sí te va a coger la 6, ¿eh? si alguien me puede a referencia si no, me he perdido no sé dónde estáis estamos por el modo de la Coca-Cola sí, sí, yo también pero... estamos en 10, 26, 2 vas, lo he perdido por mirar el mapa darte posición ahora vamos a seguirlo, vamos a seguirlo ¿en qué rumbo abajo? 60, rumbo 60 60, ¿no? ahí dos, sí, sí ¿altura? aproximadamente 6.500 vale, yo estoy a 7 no veo ni estelas ni pollas yo estoy justo en la vertical del mapa yo estoy a la izquierda del malo lo sigo justo lo tengo de arriba del todo, ¿eh? con mi cabeza vale, mirad las 6, ¿eh? que no me sienta aquí sí, sí, sí estoy mirando las 6 vamos, listo parro un poco 44 ahora la potencia que tiene eso claro, yo es que he picado porque me ha atacado bien, ¿sabes? sí, sí, sí y he picado si no me hubiera dado no he puesto estelar ah, ha vuelto a hacer una trepada a ver qué hace cierto estelar, ¿no? sí, pero está, va a invertir ahora está ahí todo el sol además a ver qué hace va a quitar está mirando para la derecha ahora va en rumbo 190 ¿y tú lo sigues también estelando? sí, pero su 6 baja vale, ya sé quién eres tú y quién es el malo estoy donde el río he pasado por esa zona no veo nada de nada voy a dar la vuelta ahí te veo, estoy a tu 7, Anaconda gira a izquierda y a derecha y si está intentándome cogerlo parece que no te he metido todo bien sí, sí, sí ahora está cayendo a uno me da que me va a caer a mí sí, sí, sí cuando os podéis va por ti va por ti, va por ti estoy en 126.2 hay que aprovechar uno que coja más altura tenemos que separarnos los tres a ver, estoy a 7.500 si me decís alguna referencia para encontraros ¿te lo acabas de subir? sí, estoy ahí no hay nadie no veo a nadie en 126.2 sobre el aeródromo sobre el aeródromo que está en 126.4 no hay ninguna ah, vale, 10, 10 vale, para el norte me abro y me... me... está subiendo otra vez está subiendo me voy a alejar por la derecha y voy a coger más altura que él cuidado, le entra a uno cuidado, cuidado cuidado, cuidado bien, bien, bien vale, vale ahora está por debajo corre, corre, corre ahí lo tiene vale, sí, sí le he tirado, le he tirado yo estoy más alto que él ahora voy a intentar tirar otra vez de abajo a ver si me cheque sí, pues si te sigue sería bueno pero me da que no te va a seguir va a ir a por mí de hecho me viene uno en frontal ¿seguís en la altura? no, me lo he tocado, he tocado a mí también me ha tocado lo he partido o me ha partido en la misma está a tocar este pero no mucho sí, sí a mí sí me ha tocado me ha parado el motor yo, yo, yo me ha partido la colita atrás vale, lo acabo de aterrizar, ¿vale? a mí, a este no lo cojo, eh, tío es que es imposible, compadre que va, que va, que va eso está chetado, hombre ¿qué avión llevas? se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae sí, lo sé, lo sé un BF-109, hombre esto no se puede hacer así oh, la puta de oro no veo a nadie no, 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 no trepa, trepa, trepa ahora sí, 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 uff, esto está ahí, tiene que alejarse uno y coger la altura ahí hay uno que le entra, ¿no? no, vale no estoy yo ahí, pero no, no, no hay uno que sale, es a él, no sé quién es yo estoy ahí, pero, vamos tenés yo, que ahora mismo estoy perdido vale, pues Natale Natale, porque me lo dejas solo contra mí estoy en zona, no veo a nadie nos encuentro, 7000 metros estoy entre la base de 0927 y la base de 1027 vale, debajo de mí debajo de mí, debajo de mí que tengo, que es estamos en 09276 es un ruso, es un ruso estoy yo Anaconda, te he visto vale sí, vale, lo tienes ahí al lado, eh me va a entrar, me va a entrar pero no lo veo a él ah, vale, veo ahí os habéis ido mucho hacia su zona Estelando, vale te has tocado, arma ¿qué llevas tú, Anaconda? un Nick vale, el que está Estelando vira de izquierda, ¿sabora quién es? él, él vale ahí tienes que caer con la energía y darle está picando, ¿no? sí, está picando el seme vale mierda ¿y por qué estás tan bajo? vale hacia el tembro, hacia vale, vale, vale a ver, yo estoy a hacer invirtimiento aquí tengo a alguien a mí a mí a los tíos hostia coca con él entró con mucha energía entró con mucha energía él va a picar Anaconda, aprovecha él va él ahora ya tiene uno por encima de él y el cierto a escapar vale, voy a intentar con la altura, ¿vale? pues luego tratando nosotros siendo los que somos lo hicimos mal porque todo detrás me voy, me voy hacia zona hacia nuestra zona veo tres contactos juntos ¿quién es ahí? ¿no hay? ¿sí? y ha puesto luces alguien ahí abajo tengo un contacto por debajo que entra por mí hacia, de abajo arriba ¿veis alguno de vosotros? soy yo soy yo no me pegáis sus sustos vale, arma no, no, no ese no es malo ese es uno de... Cordavita, tienes un pin muy alto dirección por aquí hostia, no no me echen no me echen fuera vale, no vale abajo hay antiaérea vale, pues algo lo más cerca a ti, ¿vale? vale, me quedo arriba órbito izquierdo te espero, arma sí pongo luces ¿qué dice ahí? vale, ¿dónde está el combustible de este avión? ¿ves la... el... el... círculo amarillo? a la derecha arriba ah, vale, sí eso es a la derecha arriba que hay una bolita amarilla vale, estoy a tu visión pero, arma deberías cambiar porque has rotado con las dos alas sí, pero no bien te digo porque después se pueden romper las alas arriba ¿cómo? no veo a nadie ahora más que el sol voy cortando a 8.000 estamos, ¿eh? estoy a 7 a esta altura podemos hacer una incursión en el... en el... en el tren donde crían gente, ¿no? no, no en Guillermann Tren Station ir ahí a tocar los huevos a los enemigos 8.000 con el MIG ¿cómo? ¿están derribados o no? sí, sí, sí ellos saltan para caer en el frontal medio bien tenemos uno detrás de nosotros que probablemente sea cordillita vas estoy estelando... sí aquí quedan solo 5 minutos vámonos hacia zona enemiga ¿qué es lo que pasa ahora que nada? ¿qué? a ver, pues ya para la... la... la cabecera cordillita, ¿estás con nosotros? eh, eh, eh puede ir rumbo a la sequencia aquí hay algo raro ah, vale sí, es cordillita sí, el contacto que tenemos a la izquierda es cordillita vamos directo para ahí voy rumbo a la sequencia voy cortando para que me alcance esa anaconda en total quedan 5 minutos 5 minutos 5 minutos de misión? sí ah, pues no, da tiempo muy intenso sí, pero, mira de Teclova está... de los responsables vamos un poco al sur para 5 minutos eso es si encontramos algo aquí estamos en rumbo... ¿lo ha deteado ya? sí, sí rumbo 270 270 no, 230 7500 es una buena altura pero está bien avísame que me quedé orbitando tenemos 3 aviones ahí rumbo 240 yo acabo de despegar nadie ahora mismo si tienes que ver contacto abajo muy abajo pasando por encima del... veo 3 aviones del bosque puede que sea malo a la izquierda esos 3 sí, sí seguramente sea malo tenemos que bajar hasta ahí bueno, quedan 5 minutos podemos inventarlo a tus 5 no queda mucho tiempo no sé tú decís en total aquí no es un atao venga, vamos para abajo a ver si le podemos dar por culo me lo meto 83 lo que pasa es que hasta llegar ahí este tiene mucha compresibilidad eh podemos tardar la de mi madre solamente en bajar eh vale, son dos veces vale ¿dónde están? encima de la base de ellos un poquito más adelante mira, sígueme debajo de la nube se acaban de meter debajo de la nube la base que tenemos a las 9 ahora exactamente debajo de tuya donde has picado están debajo de tuya debajo de la nube esa grande que hay aquí vale voy a dar la vuelta mirada a la derecha si vamos a ir a lo que estáis viendo es que entre que bajo y no bajo nos dan los 5 minutos ¿ahí bajo? sí no nos da tiempo ni de llegar no llegaremos la puta nube vale les está disparando a ti aquí irá a toda noche a ver si llegamos antes de tiempo si no vale te sigo a ti que te veo cuidado con la bajada de este que tiene mucha compresibilidad y rompe además a 600 rompe antes que cualquier ruso sé que antes rompe este vale no los veo ahora vale sí lo veo lo veo ¿qué altura van a la onda? podrán ir 3000 o así ¿por debajo o por la nube? por debajo por debajo de nube vale vale todo es muy chiquitito muy chiquitito ¿en rumbo 90? sí ahora mismo en rumbo 30 vale vale está lindo aquí algo de vista tío se mete otra vez la puta nube te voy a cambiar de voy a girar un poco a la izquierda y después a la derecha para tenerlo a la vista luego le acabo de perder vale 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 seguramente seguramente irán por el que están disparando ves el que le está disparando el antiaéreo vale sobre el río sobre el río hay un tío ¿eh? la izquierda vale ya te acabo esa zona es nuestra esa zona es no esta es de ellos la de ellos es nuestra el río es la frontera todo el río y la zona del río es más vale está disparando el antiaéreo veo que está disparando el antiaéreo pero cuidado que puede estar disparando desde un lado o desde otro ¿eh? identifica voy detrás de ti en el conde esto que está ahí alante es un día y al antiaéreo ha disparado a otro aquí abajo voy a dar una vuelta tenemos un contacto alto a la estancia girando a la izquierda ¿alto a la torsión? 11 ah vale visto visto un minuto para el final de emisión ¿visto? he bajado barras del suelo que está aquí tiene que estar entre esta nube no lo tengo claro si es un punto nueve 50 segundos anaconda hay que meterse debajo hay dos contactos y a la izquierda están los nuestros ¿qué es nuestro? dices no, no que somos nosotros a veces entro que estamos aquí ah, son ellos voy a meterme por aquí por el agujerillo de la nube quedan 30 segundos yo estoy a ras del suelo se va a acabar esto 20 segundos y no veo nadie aquí hay por aquí alguien que está siendo atacado mira que voy a voy a 600 y a partir de aquí esto rompe estás disparando ahí 4 3 2 1 se acabó se acabó no, sí, tío tú has saltado en territorio amigo ¿no? sí vale, pues entonces debe ser eso que penaliza cuando saltas en territorio enemigo y por eso me has dado las dos muertes de antes con un solo salto no sé te ha dado dos muertes sí, no sé yo te digo pues será que ha muerto dos veces no, no ha muerto yo te digo, salte y según estaba en el aire ya me puso que tenía dos muertes joder claro ah, puede ser que saltaras es que creo que te cuenta doble o algo así la otra manera un momento hemos hecho esto aquí porque estaba antiguo ¿andó antiguo todavía por aquí? no, negativo lo bueno que tiene este es que no tiene GPS y en Wings of Liberty había una frontera muy de puzzle muy entrelazada con muchos objetivos no, me gusta creo que es un poco más serio sí vale, espera mientras carga misión un momento por agua vale, distancia del dibujado eso que coge yo creo que es si da visibilidad ¿cuántos kilómetros de visibilidad tienes alrededor de tuya? alrededor de ti qué bonito que os corrijáis aprendemos poco a poco exactamente a pilotar nos puedo enseñar pero gramática todo lo que queráis ¿ah? ¿ha ido? arma no ha ido a por agua ah, vale claro, es que si me dispara ¿qué hago yo? me tendré que defender ¿no? digo yo vamos digo yo hola, a ver ¿está en directo? ¿está en directo? estoy en directo, sí a ver a ver aú rullas ¿qué? ¿damos a entrar otra vez en el Wings? no, Knights of the Air sí vale, le doy vamos no sé qué queráis ir sí, sí, sí venga, vamos en Knights chaval, le he aumentado un punto al render chavos, ¿sabes? no, pero en principio el renderizado es el mismo para todo el mundo el renderizado de contactos ese es los objetos que hay en suelo todos me dice por favor de espera ahora pacha Gracias. Gracias. A ver, que yo voy a poner el tercer intento de entrar. Hostia, ¿y eso? No, era el teléfono, un vídeo. Otro día le pegué un combate más guapo en Cubán. A ver... ¿Salimos de Ivanovskaia o de Krasnosmedeskaya? ¿Eh? No he dicho eso, he dicho que ¿de dónde salimos? A ver si puedo controlar esto, vale, ahora. Salimos de arriba, en el norte. ¿Qué queréis sacar? Ahí Spitfire, Spitfire. Pero el MK5... A mí me cuesta el MK5. ¿Lo quieres pillar, tú? ¿El motor de altura o motor normal? En la altura, claro. Estoy con el Spitfire MK5. Que es el que tiene por defecto en la altura. El por defecto, ¿no? Sí. El espejo, eso sí. ¿Le pones el espejo? Yo sí, yo siempre. Ah, claro. A tope de combustible. Y tenemos skin. Ah, sí. Sí. Hostia. No voy a esperar, que estoy intentando entrar por cuarto intento. Qué bonito el skin del Spitfire, tío. Hombre, gracias. Joder. Joder, el quinto intento. Tendríamos de obligar a todo el mundo que vuelen a la 13 que tengan los skins. Hombre, ya han llegado. Dime. Dime. Es bonito, es bonito el skin que me marque aquí. Me encanta la cola que le puse. Sí, sí, sí. Con el número ese. A ver, voy arrancando motores. Aviso a los del chat. Este avión no lo controlo bien. Este avión, yo no soy muy bueno con él. Chicos, intento número 7 de entrar. No te carras. Eso parece. A ver si el dueño del CPL era el piloto del Junker de antes. Veo a Arman a mi derecha más allá. ¿Quién ha entrado? Por de vista, que se me ha quedado bloqueado, he tenido que reiniciar. Vale, me vais a tener que disculpar porque voy a tener que dañar a la niña. Vale. Está mala. Espera un minuto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Te veo ahí, Hernán. Me compré los monos. Estoy en camino. A ver quién está, Coca-Cola? Sí. Estoy esperando para poder entrar, ¿vale? Vale. Estoy bien, pero está allá, eh. Esperarme. ¿Y Anaconda? Ah, ha tenido que salir un momento. Ah, ha salido. A ver, vamos a... Salir. Joder. 85, 85 para combate. Ah, mira, 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 el boost engage. 5 por ciento. El trotter. Revolucionado. Azul. Automatic control es azul. Mira, mira, mira cómo cambia. Como en realidad hace aquí el boost es simplemente meterle más potencia. 1,89. O sea, vamos a encontrar una cosa. 5 minutos. 195 grados, vale. Bueno, de ahí se queda ahí. No pasa de ahí. Y nos vamos a ir. La zona chunga es el sur. Vale. Se quita el limitador. Vamos a ir rumbo 200. Trepando. Venga. Espera un segundo. Tengo intentando esperar. Vale. No, sí, sí. Estamos... Vamos a ir rodando ahí a cabecera. ¿Dónde está la cabecera aquí? Es esta, ¿no? Sí. Es para ir para adelante. No tiene pared. La mezcla al cien por cien. Mezcla al cien por cien. Sabes que este tiene solo dos posiciones, ¿no? Sí, atrás. ¿Qué avión es? Speedfire. Si no, lo tengo yo, ¿no? No lo sé. ¿Qué es ruso? No, sí, sí. Es británico, pero es de los rusos. Ah, pues yo no tengo ese. Mitchell, lo hice ayer. Lo he desarrollado. ¿No me acuerdo? John Mitchell, me parece que era. ¿Qué será la... La blanquita roja esa que sale en el ala izquierda hacia arriba? ¿Eso qué son? Las ruedas. Sí, tres ruedas. Pero bueno, es un caza, ¿no? Es un caza. Es un caza, es un caza. Vale. Yo llevaré... ¿Cuál que sea así por el estilo? Cualquiera. Bueno. Ya. 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 Mejores ya que... Que el mig. Si hay... Si hay yak1b, yak1b. Si hay mig, mig. ¿Eh? Esta vez he entrado. Por fin he entrado. Por fin he entrado. ¿Qué base? La del norte. Es que yo tengo... Krasnoarbenskaya. Ok. Buah, qué guapo, tío. El Speedy. El Speedy. El Speedy. Lo siento el carro. Vale, pues... Voy a cabina. Yo también. El motor... El... 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 Es... El... Este... El motor automático, ¿no? Si. No. Negativo. Tiene... Es con palanca. Hay uno que tiene... Que ruede. Lo voy a cerrar porque tengo mi motor frio. Venga, vamos despegando y hacemos el frito. Pero ayer... Te sigo. Acabo de entrar. Si, ya lo vemos ahí. Hey 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 ¿Qué pasa? Que pasa? Que tiene mucho par. Si. No, no. Se me fue el pedal. Ahora. Yo no salgo en el mismo rumbo que tu Ah, porque me... para no salir contra la bancaria Baja a 2600 RPM, 4 de alta, 4 de... Primero se baja la potencia y después la se le toma, siempre Si Arrancando motores Yo estoy arriba Me ha salido en otro rumbo Me giro a la izquierda para que me pille Mira tu vas a mover Empiezo carrera Bordovista en carrera Pues ponemos rumbo... Dos veinte... Trepando Luego la mezcla es... Lean Me diga... Bueno... Lo voy a caer... Lo voy a mover al frente... No tengo que meter ya... Manifor que yo voy a 4 A 5 Yo a 8 2.650 5 de maní Es guapo, tío ¿Qué? Me encanta el YAC 69 Muy bien, hombre Ahí tengo Vuelvo a mi derecha Y Este es nuestra 8 Alejada, pobre Me irás cogiendo Estoy entengando ya La industria facilita Que está en altatura Y la estatal Y la tercera Llegaremos en altura Estoy a punto de entrar De formación Vale, cuando estés Llegando a pisarme Va a subir un poquito A 7 Yo voy a 170 millas Vale, sí, diga 180 millas Vamos nosotros Bueno, así nos alcanzo Que voy trepando Para coger Arriba Corta a 4 De Maní Nos alcanzas ya Me bajaba a 4 Y vamos a 190 millas Yo llevaba a 180 Mételes 2850 9 de maní Nos coge en un momento Mételes 2850 9 A los rayitas blancas No hay ventanilla abierta No, no Yo sí Ahora tiene una ventana Metacrilato Por lo tanto no tiene Menos metacrilato Es plexiglas Es plexiglas Hombre, es que metacrilato Es otra cosa Ya, ya Eso es lo que me gusta Mucho del YAS69 Que tiene muy buena pista No, pista tiene el de Spitfire ¿Qué? Vale, gordavita Mezcla, copón Amigo Otra cosa que no he metido Es el compensador En modo 2 Compresor Compresor ¿Cómo llevas la mezcla Tu Arman? Al 100% Al rato Automático Al 100% Sí, sí, sí Vale, no Pero la puedes llevar al 0 Para hacer economic Ya, pero El prepazo No Es lo que acabo de pensar Por eso le has puesto al 100 No, for El puerto Estoy atacando al puerto Vale, ahí vamos a llegar ahora A mucha altura 8.010 Vale, aquí llevo el aceite calentito Y eso que va en automático Esto El aceite es automático Sí, pero lo llevo ya en 90 grados El aceite es 100 grados Más viscoso que el agua El agua que no te pasa es 120 De hecho le llevo bastante fría Yo tengo alrededor al 35% Yo con el 40% Yo tengo al tope Vale, vamos a poner ya rumbo 1.8.0 Un poquito Porque si no No metemos mucho En su zona Nada, vamos bien ahí Poco a poco voy alcanzando Sí Estamos a 170 millas Vale Estoy ya a la izquierda De Corrodita ¿Qué quiere? Formar una pareja ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que después la velocidad y la altura son totalmente diferentes Sí, claro ¿Pero implica eso que queréis ir solos? No Son aviones Los dos vuelan a adaptarse uno al otro Mira Corrodita Estoy al que quiero intentar Te tengo Te tengo Perfecto Acércate un poquito Bueno, ahí va bien Y se pueden alejar por nuestra izquierda o nuestra derecha pero alejados de nosotros Venga, acércate a mí Entonces vamos nosotros a su izquierda Ser dos parejas independientes pero cerca Subiendo en una hora Pero no los cuatro juntos Vale Entonces debería ir aflojado un poco Arman Para que vayamos en paralelo Sí, sí Ya nos vais cogiendo poco a poco Pero no sé por qué ahora Yo tenía cerca y lo habéis tratirado Pues algo has hecho Nosotros vamos igual Vale, Corrodita Yo voy a coger 180 ahora Nosotros estamos en 180 ya, ¿vale? 185 Están atacando Pues el store en train station 13, 19 Eso nada, ahí abajo Todo en el sur Eh, te he quedado atrás Te he quedado atrás así que voy a aflojar un poco ¿Qué pasa? Nada, nada Que tenía temperatura No me di a cuenta a 120 grados, ya está, ya está. 125 grados la lleva. Vas muy lento, Arman. Ya, a ver si me coge, no me coge, no sé qué. Y voy aquí colgado. Bueno, ahí os veo venir, por nuestra izquierda, ¿verdad? Y uno nos va a pasar, pues ya meto un poquito de gases, ocho de Paniscon. 2.700 RPM. Corto, corto. Knight, ¿qué motor cogiste? Sin tocar ninguna, si cambias nada. Así esa distancia que vais ahí, vais de puta madre. Hola, RT. Nos tenemos ahí a las 9, ¿lo que es? El que sí, a ellos sí. Ponemos rumbo a 185, al muelle. Sí, copy, 185. Un 185. Fui ya a 15.000 pies. 16.000 para nosotros. Va a ir juntos, ahí os vemos. Vamos a no trepar tanto, porque si no, no nos colgamos mucho. Vamos a nivelar un poquito, a coger velocidad, a 200 millas por lo menos. Bueno, Robita, le puedes meter un poquito más, que te quedas más atrás. Vale. Va a ir bien, va a ir bien. Vale, ahí tenemos la primera boca nada y la segunda. Veis a las 12, una, una entrada de mar, ¿no?, que hay. Sí, listo. Ahí, eso, donde están todas nuestras industrias, donde están atacando ahora, ¿vale?, lo que tenemos que ver ya. Repamos ya otra vez, estamos a 200 y pico millas. Vale. Va a llegar a 20.000 pies, que son 6.000 metros. Knight, 185, te estás mirando a la derecha. Sí, voy a llegar a la derecha. Sí, 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 185. ¿Cuál es la hora de la derecha? Vamos en 190, ¿eh?, 190. Nice. 190. 3, 6, 19, 7, están ahí. Están atacando ahí, en la entrada del agua, están por ahí. Están hacia acá. Hostia, no da más de cuatro, ¿eh?, de post ahora, cinco. Vamos altitos. Eh, sí, altitos. Tienes que meterle más RPM, sino no, no tira. Sí, más RPM. Pero yo voy a 2.800, yo más no meto. ¿Nunca? Yo tengo... Sí, puede llevar hasta 2.850 durante media hora. ¿Pues eso te digo? Pero gasta motor de combate. Sí, ya, ya. Venga, llegamos a los 20.000, que son 6.000 metros, y nivelamos, ¿vale? Yo estoy ya llegando. Y ahora correremos más, no se falta meter más, más voz. Ya estamos llegando a zona, llegamos justo a 6.000, muy bien. Nivelo. Nivelo, os tengo ahí. Vale, ahí limpio. Vamos a hacer capa ahí, y solo bajo una pareja. Baja, sube. Subiéndole alguno tal, bajamos la otra. Voy a hacer un sobre la zona para ver, hay una industria, un muelle, guay, de todo ahí. Corbavita, ¿qué tal vas de altura? No te voy a subir. ¿Ahora? Ahora, ahora. Es que ahora vas tú más rápido que tú. Es que está bien en lo que tiene. Nivelo a 20.000. 75, 75, Coca-Cola. Vale. 230 millas. Estamos follados. Si es que da igual que pongas 75, que pongas 70, que pongas 100. No pasa de... Ya. Hostia, tenemos un flip. Un montón de frío alrededor, voy a bajar otra vez a 20. O sea. El motor a 40 grados. Madre mía. No lo bajes a 20, manténlo entre 40 y 50, y 40 y 60, y entonces no corres riesgo de meterle un calentón. Arman. Luego tendrás, lo verás a 120 y te volverás a pegar un susto. No, perdón. Esta 25% aguanta bien el combate. No me deja. No, no, no. A 25 no, porque no me deja. Es el otro, el MK9. El MK9 lo lleva automático. Tiene que llevarlo al 40. El MK9 lo tiene automático. Sí, sí, sí. No me sé, en alguno yo ponía el 20. No me acuerdo. Bueno, atentos ahora. Ahí bajo, en esos muelles, hay que visitar la zona. Vamos haciendo órbitas hacia el mar, volviando. A ver dónde tenemos esta gente, ahí atrás de nuestro stay, va limpio, y Coca-Cola va limpio. Yo voy más atrás, porque esto no anda mal. Esta zona es nuestra y tendrá antiaérea, ¿no? Sí, 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 exacto. Si hay enemigos, veremos antiaérea en breve, porque todavía estamos, no estamos casi encima. Yo sí, estoy más a tu derecha. Estoy casi encima. Y me están mirando a la derecha. Estoy encima de la zona y no hay nada, ¿eh? No, estamos mirando. Estamos a la amplia, no estamos mirando. Yo estoy mirando, Arman, no hay nada. Vale. Hay barcos en el puerto. Ahora vengan. Es más, vamos a hacer, porque yo sé por dónde vienen. Vienen por la cosa. No, y te tengo perdido. Estoy llegando a la zona esa del puerto. En rumbo 2, 1, 3. Pero a ellos los tengo en visual y a ti te he perdido. A ellos los tengo ya mis dos. ¿Vais los dos juntos? Pegados. O sea, si no lo veis, algo estáis diciendo mal. Es que Gordoita va a mi izquierda. Está en mi 7-8. ¿No sabes por qué tú te has metido a mi derecha? Sí, sí, he dicho que giraba un poquito a la derecha porque ellos habían tirado algo. Vale, tenemos aviones ahí debajo, pero deben ser nuestros. Están volando los bajos y son... Sí, son nuestros. Vale. Hay enemigos, ¿eh? Por ahí por la zona. A ver, a ver qué mire yo estos aviones. No le voy a estar disparando. ¿Qué? No apareció. Tiro derecha, ¿eh? Cordoita, tú manténme. Me cambio de lado, Armand. Así puedo usarlo yo también. Vale. Yo ahora no te tengo en visual. 2-3-5. Es un avión que es... 2-3-9. Vale, es un Spitfire. Es un Spitfire de bajo. Agarrate tierra, a ver si veo algo. 9 y 1. Orbitar la... El muelle... A izquierda, ¿vale? 1 no está. Vale, ¿te entendiste, Cordovita? Yo tengo a vosotros en visual, pero a 9. Vale, Cordovita, estoy ahora mismo en la vertical de la salida al mar de esta entrada. Giro a izquierda. Estoy decidiendo... Cordovita, tú tienes que no perder a 9. No fíjate tanto en nosotros. Fíjate en 9. Ya, ya. ¿En tu línea? Girando a izquierda. ¿Te hemos ido a la derecha, no, coca? Te he ido a la izquierda, izquierda. ¿A izquierda? Estoy a tu izquierda. ¿Estás alejado, no? ¿O algo? No, no, estoy un poco... Se ha metido debajo, no... Tranquilo, tú estás bien. Sí, pero... Quiero verte. Ya, ya lo sé que quieres verme. Vale, en la zona de la bahía estoy en el mar, en paralelo a la costa. Sí, sí. Orbita a izquierda la zona. En rumbo 1-4-3, Cordovita. En rumbo 1-4-3, vale. En breve giraré a izquierda para volver a meter hacia la costa. Vale. Altura 6.200 cimillones. Más o menos, porque yo voy a 20.000 pies. Al 40 se mantiene en el avión. Pero, Arman, esto es como la Guardia Civil cuando va por la autopista. No hay necesidad de ir rápido. Efectivamente. Estamos en zona y en altitud. Voy muy rápido, para ti. Nuevo rumbo... Si estoy... No, si estoy intentando mantenerme a tu nivel, pero separado... Claro, porque yo tengo que recorrer muchísima más distancia. Eh, 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 eh. Bombardero debajo de mí. Le caemos, le caemos, le caemos. Vale, te sigo. Bombardero en rumbo 90. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Que se acerque del avance. Dos bombarderos y van a llegar al muelle. Te sigo. Altura, 5.000 estarán. Vamos al de arriba, vamos al de arriba. Hay uno a mi 12 arriba que está girando, además. Te sigo. Listo. Venga, lo vamos a trincar de frente, además. Y hay otro debajo de él. Listos los dos. De una pasada, le disparamos. Mira, nos vamos a hacer un frontal buenísimo. ¿Están todavía sobre el mar o está en tierra? Vale, vale. Vale. Vale, le entro al otro, le entro al otro, que trepa. ¿Altura? Uf, le he fallado. Hay uno que ya está cayendo. Sí, sí, van los dos, van los dos. Corto, corto y me bajo detrás de ellos. Venga. Son Junker 88. Salen hacia su zona. Si vas a mucho, trepar, trepar. Dejadlo, dejadlo y subimos. Pero ya han soltado, ¿seguro? Sí, si no quieres morir después. Pero si estamos a lo de nuestra zona. No, 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 ya lo hemos hecho volver. Vale. Crepo y subo. Por ahorita, mira, a tus cuatro bajas. Está abajo los Junker. Cuatro bajas. A ver. Se han dado la vuelta y no sé si han hecho nada. Han roto un mogollón de cosas. A tu altura, a las cuatro. Claro, han soltado ahí, mira. Han soltado y se han pirado. Vale, no bajen más. Mira a tus cuatro. Hay un rumbo. Hay uno me anda y otro no. Sí, el que... No, pero si... Me has dicho que abortara. Sí, sí, me tiene. No, negativo. Estoy trepando, mirando a derechas. Mantén rumbo. Oye, rumbo 270, ¿vale? ¿Cuál es rumbo de huida? Pero... 270. Pero lo estamos siguiendo en altura. Arman, una cosa. Ah, creo que ya te veo a derechas. Es mejor esperarles más metidos en nuestra zona para que no puedan soltar. En su zona, digo. Más para allí. Afirma, te veo. Cuidado que la base de ellos está ahí, ¿eh? Bueno, todavía les queda mucho con la base. Por eso igual lo podemos pillar de otra picada porque no van muy bajo. Están trepando. Joder, me he alejado. Nada, estás solo, ¿eh? Te veo lejísimos de mí. Vale, vale, me trepo, trepo. Vale, 270. Trepo y vamos a hacer órbita por aquí. No tan pegado ahí. Ah, los tengo ahí yendo. Que vaya, señor. Está bajando mucho, cordobita. Vuelve a subir. Chicos, ¿vosotros que vais a seguir haciendo CAP en la zona? Claro, claro. Vamos a girar a izquierda. Cordobita, giramos a izquierda. ¿Qué hay? Me cruzo a tu izquierda para lanzarte y te indico nuevo rumbo. Vale. Rumbo 220. 220. Estoy a tu 9. Entro por tus 6 bajas. No, 6 no. 7, 8 bajas. ¿Estás subiendo? No, estoy manteniendo la altura. Constante. Giro a izquierda. ¿Altitud que tenéis, 9? Ahora mismo bajé a 12.000. ¿A 12.000? Sí, 12.000 pies. Vale. Rumbo 141. Vale, cordobita, te veo ahí a mi 5. Rumbo 142. Bajo la mezcla en 50. Bueno, al mínimo que es ponerlo en link, ¿no? ¿Cero o 100? Este solo tiene dos posiciones. No, no, cero. He tenido que bajar las más de 50 para bajar a 40 y algo, porque si no me echaba un euro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rumbo 30. ¿Dónde está? Contigo. A tu derecha ahora. Vale. A mi derecha. Un poco atrasado. Vale. Perdón, David, abriste un poquito que te tengo justo a mis 6. Sí. Si quieres, corta un poco. Corta. Es que antes creo que no debería de haber dicho pido izquierda, sino tenía que haber virado yo a izquierda y hubiéramos seguido la formación. ¿Qué andas? Bueno, o hubieras acortado hacia la izquierda, por el mirado izquierdo, para acortar. Viro izquierda, yo que estoy a tu derecha, me quedo atrás. Usted, parecéis un matrimonio, ¿eh? Salvo que te cruces por detrás de mí hacia el mirado izquierdo. Vea, ya por eso te digo, tenías tu que haber mantenido y yo soy el que viro a izquierda y después viras tú, que es lo que tú has hecho antes conmigo. Ahí te veo por el espejo. Venga, te tengo ahí, a las 8. Ahora, cuando te alcance, si quieres, me lo haces. Mira, esta vez voy a girar yo un poco antes, ¿vale? Porque estoy en el lado exterior. Vale. Y te aviso, vamos a girar ahora rumbo 60. Empiezo yo, empiezo yo, giro ahora. Vale, vamos a vigilar la napa. Ahí. Los pillaremos saliendo. Yo creo que estos salen en rumbo opuesto, cogen altura y entran desde el mar o algo así. Sí, estos venían por aquí, por tierra. Nosotros pensaron que no había gente y dijeron derechos. Y probablemente hayan bombardeado antes y dijeron, venga, otra salida igual. Pero venían con Junker 87, ¿eh? Que eso es un animal duro de matar. Bueno, el Speedy también tiene buenas balas. Y pocas. Pocas, sobre todo pocas. Sí, tiene buenas y pocas. Hay que no malgastar la bala. Vamos a acercarnos a Napa un momento, Coca-Cola. Roger. Yo creo que aquí podríamos llevarlo a nivelado, el avión. Y así vamos pendiente de si hay enemigo o no. Sí, yo lo llevo a nivelado. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahí? Estoy, esperen, te lo digo mirando el mapa, te digo exactamente. Estamos en 14-20, siguiendo la costa en perpendicular en rumbo 60, entrando en 6. 14-20, vale. Vale, cuando estemos ya dentro de costa, giraré a rumbo 330. Cúpico, pico. Vale. A ver, se cruza a mi izquierda. No sé si a mi izquierda alta es cordobita que ha subido. Sí, ha subido yo. Perdona. Vale. Dame vuelta. ¿Qué rumbo era? 41. Ahora mismo vamos en 6-1, pero te cuida que estás bajando mucho. Estoy a tu derecha. Y ahora vamos a girar a 330. Me cambio de lado, Arman. Empiezo a girar yo que estoy por el lado serio, ¿vale? Y tú puedes girando también. Vale. No, voy a coger 3-3-5. Me he puesto la mezcla a cero, ¿no? Me he puesto la mezcla a cero para ir ahorrando. Sí, yo lo voy cambiando. Afloja un poco para que me pille, ¿vale? ¿Me viene? Tengo muy debajo de mi morro, entre las 11 y las 12. Vale, pues vuelvo a subir un poco. Vamos a virar a la derecha ya. A rumbo 30. Ahí, no trepen más. Vamos a virar a la vida ahí. Paso por tu derecha a bajar. Métale cañarla un poquito. Me he puesto en rumbo 45 al final, ¿vale? No, no, no. No veo aviones por aquí y vamos ya para la zona que ya. A ver, no se han cargado nada. Novorovsky es bajo ataque. Novorovsky. ¿Tú qué? ¿Una base? Sí, está al norte. Ah, el puerto. ¿Están atacando esa zona, Nay? ¿El puerto? No veo nada antiaérea. Porque a lo mejor están entrando en zona ahora o están un poco sexy. Están llegando, están llegando, mirá. No, vamos a acercarnos. Rumbo 3.0. 0. Vamos rumbo 90 a Gógolo. Nada por aquí, nada debajo. Ahí está la base de vida. Y vamos a novorovsky. Si hay algo debajo. Voy a navear algo, ¿eh? Para la venta, para la venta que me navega. Por debajo de la ala. Y yo también. Enrasante, enrasante, en la entrada del puerto. Veo ahí un contacto. No pasamos. Corto manífone. Están atacando ahí a rasante. Me ha tirado, me ha tirado. Es un avión enrasante. ¿Te ha echado? Están disparando ahora el antiaérea, ¿lo ves? Antiaérea ligera. Están volando enrasante varios aviones. Vale, vamos para allá. Tú robo coge en salida Coca-Cola. Repite. Que tú te lo vas a encontrar de vuelta, en salida. Sí, sí, lo sé. Pero enrasante. Sí. Ahora tenemos aquí algo del manifold. Bueno, me refiero a algo de flash. Ah, 10.000. Me tiro afuera, ¿eh? Tengo ahí un avión girando izquierda. ¿Qué lleva? ¿Enfoques? Eh, a ver... Afirma enfoque. Hay más, ¿eh? Hay más de uno. Cuidado, Knight. Y abajo, ¿eh? Estoy bajando, Knight. Knight, canta mi exposición. Es un combate con un foque. Zona, puerto. Le he metido bien. Zona, puerto. Que le hayas metido bien. Puerto, puerto, sí. Hay más, Knight. Cuidado. Llegando. Vale. Ese ya está caído. Vale. Llegando. Veo otro aquí, sobre el puerto. Vale. A ver si viese. Yo estoy llegando. Yo estoy llegando. ¿Ves algún otro contacto por zona? Ahora mismo no. Me voy hacia el mar por si acaso. A ver. A ver, veo un contacto en las montañas y otro alto que viene. Todavía no lo dispara antiaérea, pero no lo sé. Puedo ser yo. Puede ser yo el que viene por las montañas. Estoy yéndome hacia el mar. Por si acaso están saliendo por esa zona. Tengo un contacto bajo. Vale. Antiaérea, Knight. Antiaérea sobre zona. Alto. Y hay disparos abajo, ¿eh? Listo. Está a mi izquierda. Cuidado, que hay un... Acaba de ver antiaérea, baja a media altura. Es foque. Vale, lo tengo. Me trepa a mí, coño. Pasa por debajo. Intenta, intenta. No es un foque, es un 109. Es un foque. Lo afirma, está picando ahora. Vale, sí, invierte. Está disparando. No tengo todavía distancia para darle. Vale, le entro yo, ¿eh? Pica y se pira, cabrón. ¿Cuándo se va a hacer la pilla? Va tirándose a ras en rumbo 280, más o menos. Vale, lo sigo. Lo tengo, lo tengo. Ahora empieza a trepar un poquito leve. Está echando humo, ¿verdad? Negativo. Sí, un poquito de humo blanco. ¿Puedo estar echando humo blanco yo? No. No, es él. Vale, lo tengo. A ver si le entiendo. Los pelos para dentro. Rumbo 286. Dale fuerte. No, rumbo 323. Lleva, ¿eh? No, pues será otro. Será otro. ¿Odovita? Ah, pues... Trepando, 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 trepando. Yo voy a las 7 de coca. Voy a abrir un poquito. Toma, me lo he tumbado. Ja, 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 ja. Tómalo, buena. Y grabado en vídeo, señores. Cuchi, cuchi. Muy bien, muy bien. Yo a este no lo alcanzo, tío. Ya queda... Ya queda 51. Black. Guau, como he disfrutado ahí, macho. Vuelva en altura, vuelve con tu compañero. Me vuelvo, Knight. Me rompo persecución. No lo alcanzo. Venga, ok. Rompo persecución. No, no, todavía no. Aguanta hasta que llegues a mí y luego rompes. A ver si nos podemos vigilar. Por si se gira. Vuelvo a zona y trepo. Va a estar girando a mi 6, Knight. Yo creo que no. No, que soy yo el que está girando hacia la izquierda hacia el mar. Yo creo que se sigue hacia 2,70. Vale. Vale, corto y trepo. Yo tengo un contacto que va hacia el mar. ¿Puedes hacer tú ahí? Acabo de girar a la izquierda y voy en rumbo 160. Entonces a lo mejor no eres tú. ¿A mil metros? A 3.000 pies, sí, afirma. Vuelvo a zona. 1,60. ¡Eh! ¡Me están disparando! ¿Ves, Cordobita? Me ha disparado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Cordobita? ¿Sobre el puerto o dónde? Antes de llegar al puerto a... Vamos a ver. El puerto a la derecha. O sea, te pones mirando para el mar a la derecha. Me estoy moviendo y parece que me ha dejado. Vete hacia la zona del puerto que hay mucha tía aérea ahí. Vale. Me ha dañado el reposo. Aterrizar, tienes la base relativamente cerca. Ah, no, no, ahí no hay base. Antes había base. Aquí hay un avión. Aquí hay un avión de un puerto. Bajo o alto. A ver, le voy a entrar, ¿eh? Sigue habiendo gente, ¿eh? En zona. Vamos para allá. Vale. Vigila a las 6 por si acaso nos persigue a otro. De momento tú vas limpio, Coca. Tú también, por lo que estoy mirando. De momento tú vas limpio. Estoy disparando Y me está disparando delante ¿En qué zona? Eso no nos sirve Mira los barcos debajo No, no puedo porque estoy en el mismo combate Cuando vea los barcos Dinos en relación dónde están Barra Sante En... Está disparando la antiaérea Allí detrás Ha habido tiros Mira, mira, mira Está disparando ahora Te está disparando a ti Vete rumbo sur Vete rumbo 100 180 Me disparan los artilleros Cojones, pues por eso tienes que ir a rumbo 180 Te has metido justo donde la zona de... Disparos de antiaérea Claro, que te están metiendo por encima de la antiaérea de ellos Axis de 18 12 y 18 Hay una zona de ellos Vale, pues entonces Pero vamos, que he perseguido al avión Sí, pero cuidado con esa zona que es de ellos A un avión girando izquierda al rumbo Es cordobita Gira derecha Si vámonos otra vez a vuelta Porque nos metemos nosotros Venga Sí No sabía que había antiaérea ahí Sí, justo ahí Es que me ha disparado también los suyos, los artilleros Por camino Los artilleros no No, te disparó la antiaérea Habla con... No Ah, vale, vale, vale De un bombardero Sí, iba muy bajo Arraba el suelo Arran, ¿vas a venir? Estoy llegando ya Estoy por los tanques de 10-21 Eh, que no tengo problemas de motor A mí no me sale ningún error ahora No, porque estarás echando combustible Y no te dará ningún error Se te va a acabar el combustible Se te para el motor Intenta llegar a 11-26 Están mirando bajos Y aterrizar Vamos a meternos a la altura nubes Vamos a evitar esa zona de las tropas enemigas Que es ahí Justo donde se fundan las dos carreteras ¿Las ves? La verdad es que es un carameling, eh Para abrir con bomba y soltársela Vale, voy a intentar Pero es que no me da ningún error de motor No sé Pero no te lo va a dar Estaba haciendo el combustible Copón, si tienes un agujero En el depósito de combustibles, Cordobita ¿Qué error de motor te va a dar? Vale, pero... No sé Y si vas echando sopa Te vas a quedar sin combustible Y te vas a quedar al mar Y le va a dar el derribo al enemigo Por un mierda de tiro En el ya 6, ¿cuál es? Está en el ala Tienes que abrir la ventana Y mirar en el ala izquierda o derecha Vale Vete a 11-26 ¿Puedes a aterrizar ahí? 11-26 Vale, voy a pegar Aperta de que te daña Y más en el tanque combustible Tienes que ir a base Y solo en la marcha Ni entrar a otro carro Claro Eh, Coca, veo dos contactos en el mar ¿Dónde? En el mar Al sur del aeropuerto Van hacia el norte Vistos, vistos, vistos Pueden ser en manos entrando con bomba O... O a suave Venga Voy a acercarme Van bajo o alto Van bajo Y viene alguno a hacer una frontal quizás Pueden ser foques, eh Cuidado Sí, yo voy al alto, eh Vigila ¿Vienes cerca de mí? Alemán Vale Has bajado Has pasado de mí como información, eh Está a tu izquierda Pero Coca, evitas Sí, sí, tranquilo, tranquilo Hay, hay bombes arriba Ah, shit He fallado No controlo este avión Lo que no siento Es porque no hay un relajo Que me marca el avión Como un fin de que tengo Lo hay Sí Vale, eres tú, el speed Tengo que averiguar cuál es Está en el ala Pero en el ala En el ala En el puto ala Saca la ventanilla Por la izquierda Y míralo En zona night En zona Estoy a las 7 de No, ya lo sé Te soltaste Apareciste delante de mí De repente Tenías que haber venido conmigo, hombre Tuve tiro para el speed Para el 109 Y ahora te he perdido No vamos en formación Rumbo 190 Sí, sí, lo veo Venga El que está alto es malo Lo que pasa es que No sé si tengo Vigila a las 6, eh Porque te has soltado night Tengo uno a mis 8 Vale, estás en persecución tú Con el que va hacia el mar Vale, tiene que haber otro por aquí Había dos No sé dónde está el otro Mira sobre el puerto Que he visto por allí Flag, me parece En 10 kilómetros Llego Vale, llegas Estamos en el puerto Sí, sí Vale, voy a mirar el puerto A ver si veo flag Sobre el puerto baja Veo flag Vale, tú estás siguiendo a uno, ¿no? Sí Vale, sobre el puerto no veo nada A ver si es que lo tengo en las 6 Pues yo estoy viendo en la esquina Vienen dos cazas A mis 8 cerrados Bueno, rompo persecución Vente otra vez Vente, vuélvete a acceder aquí Vuelvo a hacer el puerto Era, que parecía un foque, eh El que me he cruzado Yo no he visto todavía un foque Yo solo veo 109 Normales Bueno, pues yo veo A tres cazas en zona Desde el mar Yendo en rumbo 3-0 ¿Maltitud? Bajísima A 300 metros Vale, vale Vale, te veo a ti Pero no veo a los cazas, eh O sea Vienen a mis 6 Los tres Vale, vete hacia el puerto Estás en altura, ¿verdad? No, voy bajo Voy trepando poco a poco Te digo, voy a Bajo a 1300 pies ¿Vale, vete hacia el puerto? Estoy en zona ya Estoy sobre la ciudad del puerto Vale A ver si te veo Qué mal control este avión, por Dios He perdido una oportunidad cojonuda ahora De derribar a un 109 ¿Dónde estás, Joga? Encima del puerto entrando a unos 1400 Encima del puerto, vale? Sí, justo entrando por la bocana Ahora mismo Desde el mar Llegamos dos, llegamos dos Mira, tumba a otro Es que me puse nervioso, tío Sí, no siempre nos ponemos nerviosos Yo me pongo muy nervioso Y no me salen las palabras ¿Eh? Estoy a las 8 de la estética Que está pasando sobre la ciudad Vale, soy yo No veo a nadie, ¿eh? Estoy lejillo, ¿eh? Ya he bajado a potencia de... Continuo Tendría que tener un botón para poder hacer el combustible Que le des al botón y que te diga cuánto combustible queda, joder Vale, ahí lo tengo, todavía tengo bastante combustible Pero siguen enemigos por aquí, ¿no? Ese avión no rota Debe ser el problema Ya, ya Ya lo he visto Yo el Speedy Es un avión que me encanta estéticamente Pero no uso el volante Tengo uno Es un... Yo estoy sobre la ciudad Que está girando izquierda Coca, Coca Vale Estamos sobre ti Encima de la nube O ver, dos mía Visto, veo los dos contactos Estoy con un La 5 Me acompaña Vale, tengo contacto detrás ¿Qué más, Rodrita? ¿Estás de vuelta? Sí, sí, estoy de vuelta A ver si llega Sí, 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 llega Y ha derribado a un mal oso Vaya, yo lo tengo grabado en vídeo Y el otro casi Que está viniendo Desde el mar, los malos Hay uno ahí Yo veo una especie que está en mi altura En mi derecha Y en altura viene otro Sí Yo estoy ahora mismo en 1.124 Hay más Hay aviones bajos ahí Ahí va Por el mar ¿Cómo por el mar? No No, es pitting A ver, veo uno que pica En vertical hacia el mar A ver ¿Qué puede ser la 5? Cuando dices rotar Te refieres a la vea ¿Sí? Sí, no a la vea ¿Dónde? Al sur En el mar Girando derecha Vale Sí, en rumbo Sí, está girando Va a entrar en costa Desde el mar Metapoteza de combate Va a entrar en costa Ah, vale Es malo, es malo Es un 109 Estoy encima de él No, no Es para encenderlo bien Mira Night El de la 6 alta Lo voy a control R A ver si logramos Está girando a derecha ¿Verdad? Sí Dentro yo también Night, cuidado Te dejo a ti Te dejo a ti Os dejo a todos Venga Lo tenéis en... Se va a escapar Para su zona Voy a anticipar A la posición de izquierdas Le tira a Arman Bien, bien Bien, bien Se va a escapar Para abajo Tuyo, tuyo, tuyo Night Tuyo, tuyo Me quiere pillar, eh Me quiere pillar Sí, sí Os lo pongo en rumbo contrario Venga Dale ahí, dale, dale Me va a abrir fuego Me va a abrir fuego Joder Cuidado que le tira a alguien ¿A quién le tira? A mí, a mí Me está diciendo Pero no va a portarme ese paso A ver Hostia, ¿qué hace? Nada Esta periódita conmigo Opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Está bajado en espiral Lo voy a meter en negro Hostia Se quería ir para el mar, eh Creo que lo ha metido en negro Porque lo he metido yo Y he virado menos que él Por eso no se mueve ahora Atacar ahora Uff ¿Quién te ha tirado? ¿Quién te ha tirado? Nada, nada Se muere ya Qué susto Ah, no, no, no Lo voy a poner precioso Ahora sigue trepando Yo también Cuidado Te averchutas Tú averchutas Tú averchutas Voy detrás, eh Armand Voy a entrar y yo también Vale, Nike tú y yo Nike tú primero Y cuando eso Yo Vamos cuatro aquí Sí Venga, venga No, no, no puedo Se va Va muy fuerte Va muy fuerte al giro Ahora Hostia ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no se va al suelo No se va al suelo No, pero Ah, fallo de tiro Coño Mira cómo se le va el morro para arriba Tengo muy poca munición A mí ya A mí ya Creo que me queda la metralleta Buena, buena Sí, ya no Ahí le he dado yo bien ¿Estás bien? Ahí le he dado, buena Le he dado un tirito Por lo menos ¿A quién le has dado? Pues... Alguno Oye, ahí hay combate, eh Sí, sí Pero son de los nuestros Se están pegando entre ellos No, no, no No, no El que está delante No se split Es un 109 Ese es el stand El que humea es un 109 Ah, vale, vale Sí, sí, sí Correcto Pues... ¿Cómo le voy a poner? Está clavado, eh Está clavado Ahí, antiaería alta Antiaería alta Encima nuestra Enemigo De hecho Final Venga, venga Aterriza, cordobita Está andando Y dando Y dando Y dando Y dando Ese cae, ¿no? No Lo va a recuperar Pero se le ha llevado un tiro Coca Vale Oh, lo ha puesto bueno ahí Sí, lo que pasa es que Me he quedado sin cañón ya Joder, que poca munición tiene este avión Tenemos a la derecha Coacolo enemigos A la derecha A nivel del mar A nivel del mar Sí Rompe a la derecha Rompe a la derecha Cuidado que llegan ahí Cuidado Coacolo está ahí Gastando munición Y hasta todas Motores negro Me piro Joder, que poca munición tiene esta mierda No me quedaba cañón Me piro Para cuatro metradoras de mierda Que me quedaban Me voy a ir contigo, coca Le tira otro Lo remata ahí Yo Ah, gracias, hombre Ya le digo que Tienes motores negros No, no Te lo voy a dar a ti Es el Cisco Mira Te lo da a ti Me has robado un derribo Armand Sabes quién está el primero En la campaña, ¿no? Mira, mira, mira Hay un bomber Un bomber Yo no tengo munición Yo tampoco Pues vámonos para casa Hay un bomber que sale en rumbo Uy, se me va para el suelo A ver No, levanto Pues hay otro ¡Hala, hala! Todo tuyo Armand Tanto derribo quieres Venga, vete a por él Pues estoy llegando ya Sí, sí Tres Dos Uy, encima mira lo que me hace Me enseña todo el avión Venga Zúmbale, zúmbale ahí Es un cierto día, tío Zúmbale Machácalo Oh, tómalo Bien, me voy a Esverskaya ¿Vienes conmigo, Ray? Sí Oye Uy, a tomar por su Upa Otro más ¿Vení a base? Sí, vamos para base Estamos sin bala Mi seis, mi seis Vale, yo voy a salir de nuevo Yo voy a estar ya para el puerto Hay movimiento, ¿no? Sí, bastante ¿Vaya a volver a pasar? Es el cinco ¡Cállate, abrete, abrete! Ábrete, abrete ¡Bumba! Te han tirado a la tres de Armand ¿Qué ha pasado? Sí, sí Pues he saltado en paracaídas Y no se ha abierto de tiempo ¿Pero qué ha pasado? Pues que me ha entrado alguien por las seis No sé quién era Un malo Sí, yo voy a cortar ya, eh, señores Me voy a dormir Para mí son las ¡Dos de la mañana ya! ¡Judo! Sí, porque el cambio de hora Ah, coño Yo decía yo Pues yo voy al puerto ¿Tú qué tienes metido? ¿Potencia de combate? No, pero tengo la... Gracias por recordarme no llevo la... Voy a... Ponernoslo a cero al boss Lo llevaba al seis Y llevaba dos quinientos, dos mil quinientas vueltas Vamos a dar otra Vamos a dar otra Vamos cogiendo poco a poco también los casos ¿Quién viene conmigo al puerto? ¿Quieres tirarte a otro? No, yo ya recojo ya Al puerto de Santa María ¿Te llenas? Ahí, ahí Ahí, a darle un bañito Yo creo que estoy un poco lejos Si no, estaría genial ¿Estás apuntando ahí? Estaría bien, ¿eh? Va a cogerse ahí Unos cubatitas en la playa A un fresquito El Virpil Automba Fenomenal Es un pedazo de bicho Yo estoy contentísimo con el YAC 69 Muy bien Pero ya has visto Que depende de con qué avión te encuentres Sí Es porque los manejos Más que Mira Sí, que sabes Que sabes cuándo más entran pérdidas Hasta dónde lo puedes Claro El pesca, por ejemplo Ya me lo, cada día me lo conozco mejor Y hay que disfruto Cuando lo cojo Cuando más conoce un avión Más lo disfruta Claro Y eso me está pasando con esto Más sabes extimirlo, más sabes Con la historia Y el problema es que Yo podía haber derribado al segundo Pero en el vídeo está grabado Que ya lo veréis Me pongo muy nervioso Y el tracking Y no doy pie con bolo Porque se me mueve la cabeza Se me mueve lo que es la mira Y coño pierdo un montón de oportunidades de disparo Por la mierda de los nervios Ya, ya Suele pasar Pero ya irá templando el pulso De hecho he cogido Y me Me he configurado La tecla espacio Para poner la pista fija Para cuando vaya a disparar Para que no se me mueva la pantalla Pero es que no me quiero acostumbrar a eso No, ¿me tienes? Me quiero acostumbrar A hacerlo bien con el tracking Sin necesidad de hacer eso Tú le pones todos los ejes al tracking ¿Qué? Le pones todos los ejes al tracking Le he quitado uno Que me dijo uno el otro día Que se yo El de para arriba y para abajo Exacto Y si ese no sirve para nada Y lo único que te va a hacer Es molestarte Ah, pues yo lo tengo puesto Yo también Sí, pues ese es bueno quitarlo No, no, a mí me viene bien Porque me levanto un poquito Yo los tengo todos Hay algunos que me vienen muy bien Hombre El de para arriba y para abajo También puede venir bien No, no, no Para arriba y para abajo Sí lo tengo Algunas cosas El que se mueve ha inclinado Sí, sí Viene muy bien Y el inclinado también viene bien Yo también Yo el inclinado lo tengo un poquito Pero lo que hago es ponerlo Como natural O sea, uno a uno Para que no moleste nada Para que sea muy poquito Pero mira, por ejemplo Cuando estáis haciendo un giro Con el avión inclinado 30 grados Tiráis la cabeza hacia el horizonte Levantáis un poquito Y veis el horizonte nivelado Exactamente Exactamente Y eso es lo que hago Vale, pues probaré a ponerlo de nuevo Bueno, yo voy a cortar Yo aterrizo y me piro Parece que está al lado Está a tomar por culo Es Verskaya Me cago en todo Porque ya te da más energía Y aparte tengo que Después de ella me tengo que ir a dormir Que es bastante tarde Con el cambio de hora Sí, sí Yo aunque he dormido una o siesta Tendría que acostarme ya Oye, Knight Buenas noches Night, quedamos un día para volar el F-18 Y me enseñas lo que yo no sé aún Vale Ya hablamos Sobre todo lo del Maverick Que es lo que todavía no le he tocado Yo del Maverick lo único que he usado es el tema del J-Tag Eso ni siquiera sé lo que es todavía Pues cuando te tienen el objetivo enlaceado Y con un código Tú puedes coger y bloquear el mismo objetivo que te tienen con el láser apuntado Pero tú no puedes bloquearlo desde el avión tú solo Para eso tengo que aprender a manejarlo como Pero creo que todavía no estaba Que era como lo mismo que tiene el A-10 Bueno, pues ya hablamos Ok Hasta luego Hasta luego Yo ayer lo que estuve practicando y aprendiendo era Cómo usar el Data Link en el F-18 Y cómo poder coger y Identificar por fin si es amigo o enemigo Ah Yo los hace en el MIR-21 eso Pero no es automático si sale un cuadrado es amigo No es tan automático Tienes que En la pantalla del Data Link Tienes que pulsar el Control Sensor de Press Si sale el CAP por encima Es que es amigo Después Si no te lo localizas como amigo Todavía no sabes si es amigo o enemigo Tienes que irte al radar En el radar Lo blocas Y después vuelve otra vez a acceso de press Ya te lo deja marcado Y lo que más hemos estado practicando con Adri ha sido el tema de comunicaciones Comunicaciones con Torres Y entonces bueno ahí cuando son varios vuelos los que hay Es un poco complicado Me refiero complicado al principio por la falta de práctica De colacionar correctamente los mensajes Sabes por ejemplo si te dicen Lince 1-1 Gire a derecha Arrumbo 2-2-0 Disminuya velocidad a 2-3-0 Y altitud a 8000 pies Vale entonces pues tienes que colacionar con Girando a derecha 2-2-0 Si 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 conozco el rollo 8000 Lince 1-1 Vale tenemos la base a la izquierda Voy cortando Hay un avión por allí que ha debido de esperar hace poco Vale Estamos entrando Fíjate como está el humo Entro a izquierdas para final El avión que estás viendo ¿Dónde lo ves? ¿Al norte? No el avión que yo estoy viendo va hacia el sur ¿Ve hacia el sur? ¿Puedo ser yo? Si podría A 2000 metros Es que yo he salido desde arriba de nuevo Y ahora estoy en 1026 De modo que puedo ser yo Vale pongo luces Y me preparo para final Le pongo luces Mira voy a hacer una pasada Mira voy a hacer una pasada 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 por el aeropuerto Flash Vengo del norte Ato hostia eh Hostia Le he puesto a 650 Tío Me rompe el avión Ten cuidado a veces te rompe Pero no es más que no se me ha roto ¿Qué avión es? El Y-69 No te veo ahora mismo Boca Aguante estoy en final Mira voy a hacer una pasada ¿Llevas luces Knight? Si, la firma Comprueba que estés en la base correcta Ah si, te veo por mi izquierda Tú no estás en final Knight Ah, porque vas por la otra pista Yo voy por esta Por la que ves que hace una T Yo voy por la cabeza de la T Voy de rumbo en 0-3-0 3-3-5-3 ¿Lo habéis visto? Negativo porque ahora mismo Es que estoy aquí ya para tocar Pero, ¿habéis aterrizado en Severcalla? Si Coño, si acabo de hacer una pasada A 500 km por hora Mira, pero no lo teníamos Espera, te voy a hacer otra Agra de suelo A ver si no vas a ir Cicoño, el aeródromo No me veis, ¿no? Vale, pues entonces este que este no es, coño Yo acabo de utilizar uno que tenía fuego Trompito Trompito Te he visto Te he visto Sí, pero no ha rozado No ha rozado la sala Trompito Apago Apago Venga, cortamos el motor Luce fuera Paso arriba Yo no estoy ahí Finish mission Finish mission Que me dará dos asistencias Dos asistencias Lo que te hizo arma Hay que ver a lo que te hizo arma Bueno Bueno, a mí me ha dado Yo solo estaba robando a otro O sea que tampoco me quejó Era un avión que escapaba, ¿eh? Por eso no dije nada El foque de antes Vale, no era el aeródromo ese Era otro Ya sabía que ibas a decir algo del aterrizaje No fue tan bueno Que lo metí un poquito en pérdida al final Venga, señores Nos vemos Hasta el siguiente vídeo Hasta mañana Hasta mañana